Después de que Medellín perdió en la mesa ante la antigua por rebasar el número de lanzamientos de un pitcher en la Olimpiada Estatal, la Federación Mexicana de Béisbol dará asesoramiento a los municipios durante la eliminatoria de la categoría Pre-Junior a realizarse en Jalapa. Mira, lo que pasó fue de reglamento, tenemos establecido que el conteo de pichadas para los niños para protección de su brazo, entonces hasta aquí llegas hasta 70 lanzamientos con un bateador, puedes continuar y terminarlo, pero si continúas, lo dejas y continúas con otro bateador, entonces entra en rigor el reglamento y es lo que hizo la antigua, aplicó el reglamento y se valió de eso y pues claro, hizo así, tenemos este fin de semana la categoría 13-14 años y también pues vamos a apoyarlos ahorita ahí con reglamentos, situaciones de juego y pues sacar adelante que no haya complicaciones, porque no nos gusta que ganen en la mesa. Será la Olimpiada Estatal, Regional y Nacional donde los peloteros veracruzanos tendrán la oportunidad de ser visoreados con la posibilidad de ser elegidos para los mundiales infantiles en Japón y Corea donde participará México. Sí, mira, tenemos el mundial 12 años en China y tenemos el de 18 años en Japón, entonces son dos eventos internacionales que tenemos la Federación Mexicana, México, ¿no? Entonces pues comenzamos a recopilar personal, talentos y involucrarlos para ser una buena selección. Veracruz enfrentará en el regional de la Olimpiada a los estados de Puebla y Oaxaca por el pase a la Olimpiada Nacional a realizarse en Nuevo León este año. Para más deportes, Paola Ríos.